Buenos días, hoy vamos a hablar acerca de impresionismo, neo-impresionismo y post-impresionismo. El impresionismo es una corriente artística que surge en la década de los 60 del siglo 19 y se caracteriza por la experimentación de luz y color al aire libre. El impresionismo debe su nombre a una exposición realizada en 1874 por el Salón de Artistas Independientes a la cual pertenecía la mayoría de estos artistas y se le atribuye al crítico de arte Louis Leroy, quien al ver un cuadro de Claude Monet titulado Impresión Sol Naciente dijo de manera irónica que a este tipo de artistas les interesaba la impresión, les interesaba impresionar antes que dedicarse, digamos, como a un estudio formal de arte. Entre los principales artistas impresionistas tenemos a Eduard Manet, que podría considerarse como el papá de los impresionistas. Él era heredero del realismo francés que estaba gestándose años antes, principalmente de la mano de Courbet, de Camille Corot, entre otros artistas. Tenemos a Claude Monet, quizás es la figura central del movimiento. Él principalmente realiza paisajes. Tenemos a Auguste Renoir, un pintor que principalmente pinta escenas íntimas y con retratos. Edgar Degas, caracterizado por la experimentación con el pastel, que era un material reciente. Gracias a la revolución industrial se está encontrando este tipo de material ya disponible para artistas. Las escenas de las bailarinas, muy características de Edgar Degas. Una de las características del impresionismo es el uso de óleo entubado, que también es resultado de la revolución industrial. Con este material disponible ya en pequeños estuches, los artistas pueden salir al aire libre y pintar escenas de la vida cotidiana en las ciudades o bien escenas de paisaje en la campiña francesa. Se está gestando en París principalmente, pero también en ciudades aledañas y en ciudades provinciales. Una de las principales características en términos pictóricos de este tipo de autores es el uso del color puro dentro del lienzo. Antes del impresionismo, e incluso algunos realistas lo realizaron de esa manera, los pintores académicos mezclaban el color que iban a colocar en el lienzo en la paleta con una con una previa digamos un previo estudio del color. Sin embargo, los impresionistas trabajan directamente con los colores puros y estos se mezclan hasta llegar al lienzo. Esta innovación técnica va a ser el resultado tanto de la posibilidad tecnológica que ya da el polio entubado, como de la llegada de la fotografía, que por aquellos años ya tiene una presencia en la vida pública muy importante y que de alguna manera eso le va a devolver el realismo a la imagen. Entonces la pintura se va a liberar de tener que enfrentarse a la fidelidad. Eso va a ser muy importante para que la pintura impresionista sea reconocida ya a principios del siglo XX como una corriente importante e innovadora. Por una parte, el impresionismo va a dar pie a dos corrientes muy importantes, el neo impresionismo y el post impresionismo. El neo impresionismo es un movimiento pictórico que algunos críticos e historiadores del arte han vinculado al post impresionismo o después del impresionismo y este término lo acuñó el crítico de arte Félix Fénéon después de asistir a una exhibición en 1887 del pintor George Sorat y de Paul Signac, ambos caracterizados por el uso del puntillismo. La característica de este movimiento es que a través de la superposición de colores en estado puro, es decir, directamente del tubo de óleo colocados dentro del lienzo, generaría nuevos colores, es decir, que el color para ellos tenía lugar en el ojo del espectador. La pincelada dejó de tener protagonismo para ellos y en su lugar el punto o la mancha pequeña adquirió el protagonismo de la pintura para dar volumen a las figuras representadas, es decir, estaban representando a una figura descompuesta en sus colores. A final de cuentas, quien percibía tal o tal matiz era el espectador. Esto es una propuesta completamente innovadora, la experimentación pictórica que ambos artistas van a sugerir en sus pinturas la toman del químico francés Michel Chevreul, un químico muy importante que por aquellos años fue muy homenajeado y de hecho ganó la medalla Coplin por la Real Sociedad de Londres por sus aportes a la ciencia y por aquellos años promovía la ley simultánea del color, que no era otra cosa que decir que el color tiene lugar en los ojos de quien lo mira. Finalmente tenemos a los post-impresionistas. Al igual que el término neo-impresionismo e impresionismo, este también es un invento de un crítico de arte inglés, Roger Fry, acuñado en 1910, después de asistir a una exhibición en Londres de los pintores franceses Paul Cezanne, Paul Gauguin y del holandés Vincent van Gogh. A diferencia de sus colegas impresionistas, para estos tres artistas la experiencia de la luz y del color solo era el principio. Ellos buscaban con ello representar la emoción y hacer de la realidad una experiencia subjetiva. El primero de ellos es Paul Cezanne, es un artista francés, quien tiene una influencia notable del barroco italiano y español, pero también tiene una influencia directa de sus compatriotas del realismo, como Gustave Courbet, o del romanticismo, como Huyen Delacroix. El principal aporte pictórico de Cezanne a la experiencia de la pintura posterior va a ser el uso de amplias pinceladas de color que buscan la simplificación geométrica de un objeto, es decir, que está su trabajo rozando lo abstracto. Principalmente va a trabajar paisaje, en donde podemos ver esta amplia pincelada, y también en el bodegón, con un mínimo de pinceladas para realizar cada objeto. El segundo de ellos es Paul Gauguin, otro artista francés, quien va a tener como la influencia directa de sus colegas impresionistas, con los que tuvo la oportunidad de exponer en más de una vocación. A diferencia, por ejemplo, del cuento romántico de los impresionistas, Paul Gauguin provenía de una familia acomodada y tenía un empleo estable que abandonó para dedicarse a la pintura. El principal aporte de este artista fue su uso del color para la representación de escenas de la vida cotidiana y, posteriormente, para escenas más escatológicas, resultado de sus múltiples viajes. Le he hecho, bueno, la experiencia que tiene con el color no fue propia, la toma de su colega Emil Bernard, quien, a su vez, estaba trabajando por la época una mezcla entre arte folclórico y arte japonés, a la cual denominó cloacismo. Es decir, el uso de colores planos y contornos oscuros y amplios en las figuras. Este tipo de técnicas se va a ver reflejada principalmente en los últimos trabajos de Gauguin, después de sus viajes a Martinica o a Panamá, o el más conocido de todos, a Tahiti. Por último, tenemos a Vincent Van Gogh, un artista de origen holandés, quien quizás es uno de los artistas más romantizados de la historia. Más allá de todas las mitologías que se han creado alrededor de este artista, obstinado, quien trabajó arduamente, ya que se tienen contabilizadas actualmente cerca de 900 pinturas e incontables dibujos y bocetos que fue dejando a lo largo de su camino. Y considerar que comenzó a pintar a la edad de 27 años, es decir, los últimos 10 años de su vida fue cuando realizó su producción artística. Muy importante considerar que Van Gogh es el heredero, digamos, como de toda la escuela impresionista. Tomó lo mejor de los post-impresionistas, principalmente de Gauguin. Mucho se ha escrito acerca de su relación con Gauguin, el hecho de la oreja, el hecho de que consumía óleos, etcétera. Se han creado como muchas historias alrededor de Van Gogh. Sin embargo, el principal aporte artístico de este artista es su uso del color, algo que toma de su colega Hauguin. Y esta pincelada casi escultórica, es decir, hay amplios empastes, principalmente en sus naturalezas muertas, como los girasoles. Se pueden ver este tipo de acabados. Sus influencias directas fueron sus colegas impresionistas. Sin embargo, él también era muy curioso y revisó minuciosamente el trabajo del barroco flamenco, principalmente de Rubens, y este, digamos, acabado de la carne muy característico de Rubens, quien, por ejemplo, trabajó la luz en espacios externos, interiores, y obviamente había una variación cromática en torno, por ejemplo, a estos modelos desnudas de Rubens. Algo que llamó mucho la atención de Van Gogh. Por otra parte, también tenemos el uso de pinceladas muy precisas. Van Gogh tenía un excelso uso del color y se valió también de la técnica del puntillismo, heredada de Soha, y de la juxtaposición de pinturas de Paul César. Esto principalmente puede verse en sus últimas obras, el campo de trigo, la noche estrellada, o algunas escenas de las calles. Más allá del romanticismo que se ha creado en torno a los pintores post-impresionistas, lo más importante es de que son la piedra angular de otras escuelas posteriores que surgirán en el siglo XX. Tenemos, por ejemplo, a Paul César, quien es la influencia directa de el cubismo, con Pablo Picasso, por ejemplo, de Paul Gauguin y su uso bárbaro del color y cuya influencia llega a los fobistas, principalmente con Henri Matisse. Y, finalmente, de Van Gogh, esta figura trágica y estas representaciones psicológicas que van a influir directamente al expresionismo alemán. Gracias, que pasa conmigo. Muchas gracias. Gracias, que pasa conmigo.